Hasta este domingo 24 de noviembre, la ciudad de Montería acoge a más de 20 grupos técnicos de diferentes regiones del país en la Feria Raíces, Encuentro de Relatos y Artesanías. Esta feria tiene lugar en el Centro Comercial Buenavista de 10 de la mañana a 8 de la noche. Es un evento que busca promover los productos artesanales y abrirles un espacio en los nuevos mercados para fortalecer y rescatar el conocimiento de las prácticas productivas de los pueblos artesanales indígenas. Bueno, esta ha sido una grata experiencia, puesto que es primera vez que nosotros hacemos presencia aquí en este territorio tan bonito. ¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, aquí vamos a encontrar una diversidad cultural representada en artesanías, en diferentes técnicas ancestrales que aún mantenemos en nuestros pueblos y, bueno, convertidos en obras de arte. Comunidades indígenas de los departamentos de Córdoba, La Guajira, Cesar, Bolívar, Rizaralda, Cauca y Putumayo son algunas de las que participan en esta feria. Cestería, tejidos en lana, hilos acrílicos, accesorios con semillas y chaquiras, cerámicas, mochilas, moras, elementos tejidos con caña flecha son algunos de la variedad de productos artesanales que los visitantes podrán adquirir en esta oferta étnica. En esta feria encontramos todos los departamentos, una parte de los departamentos de artesanías de Colombia, en especial el mío que hablamos toda la parte de lana de ovejo. Mostramos tres partes de nuestra simbología, de nuestro origen y cordialmente bienvenidos a que nos visiten y encontrarán parte de nuestra historia para que lleven algo de nuestras raíces.